Este establecimiento de estilo rústico está situado en la apartada localidad de Camango, a las afueras de la ciudad de Riva de Sella, y es el punto de partida perfecto para explorar la costa cantábrica. El fraude cuenta con una ubicación fantástica próxima a playas vírgenes maravillosas, al norte del Parque Nacional de Covadonga y de los magníficos picos de Europa. En la zona se puede practicar senderismo u otras actividades al aire libre, como piragulismo o excursiones en quad. También podrá relajarse en el hotel o pasear por los jardines de los alrededores. Las habitaciones presentan una decoración tradicional de estilo rústico. Es un lugar ideal para relajarse, rodeado de naturaleza. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com